Hay que felicitar a la alcaldesa Claudia López, la ciudad de Bogotá ya no es la que tiene el peor tráfico del mundo, sino solamente el de Latinoamérica. Viene muy bien después de la entrevista del director del IDU, quien nos dijo que Bogotá es incapaz de entregar una obra a tiempo. Se nota, la ciudad está deteriorada, los bogotanos, usted, yo y todos seguimos perdiendo muchísimo tiempo, tiempo para estar con nuestras familias, tiempo para descansar y para poder salir a trabajar al siguiente día. La ciudad no puede seguir así. Merecemos muchísimo más. Alcaldesa, antes de que suelte el mandato, por favor, trabaje. Lo caótica, porque como usted muy bien dice, no solamente genera un costo individual, sino un costo para la ciudad. Y aquí las alcaldías de izquierda, el progresismo de la ciudad ha definido, nos ha dicho que tener buena movilidad, llegar rápido al trabajo, llegar rápido a descansar con la familia, poder llegar de un punto A a un punto B en un tiempo ideal, pues no es realmente un derecho de los bogotanos, ergo no hay por qué hacer obras, ergo no hay por qué hacerle mucha gestión a ese tema, digamos, en la administración distrital. El parque automotor, apreciado Fernando, sigue creciendo, las vías siguen siendo las mismas, hemos hecho diferentes denuncias por también falta de planificación en vías arterias, como en la carrera séptima, gracias a la Chambos, Chambos y Cloruta, la llamo yo, en donde pues la alcaldesa haciendo un populismo barato, metiendo el ciclocarril, el cual pues todos sabemos y respetamos que el ciclista tenga su espacio digno en la vía, pero no a costas de toda la movilidad de la ciudad y sin planificación en cuanto se le dé este espacio en la vía. Entonces, por lo menos hemos hecho unas investigaciones, creo que interesantes, unas denuncias claras en el tema de la carrera séptima y también hemos estado averiguando y estamos por sacar otros escándalos sobre obras inconclusas, obras que como muchos bogotanos pueden ver cerca de su casa, nunca tienen obreros, los contratistas terminan pelechando a costa del IDU y de la administración distrital y muy bien lo dijo Fernando, el director del IDU hace unos días en una entrevista en El Tiempo y hoy el día de hoy lo saco en mi columna pues porque es algo infame. El señor Sánchez dice sin tapujos en la boca que la ciudad de Bogotá, oiga, se viene, es incapaz de entregar una obra a tiempo, es incapaz de poder exigirle a los contratistas y es incapaz, obviamente, por no hacer las obras o no terminar las obras, de brindarle una mejor movilidad a los bogotanos. Es incapaz porque el señor del IDU descubrió que el agua moja, que la ciudad está construida, ergo es muy difícil poder hacer cualquier programación o planificación para las mismas obras. Me imagino, Fernando, que en Europa o en Asia o en Estados Unidos viven en el atraso y en la inmovilidad porque ellos tampoco han podido descifrar cómo poder hacer una construcción de una magnitud considerable en una ciudad construida, en unas metrópolis como vemos en otros países. Entonces, la situación en Bogotá es grave y cabe la pregunta, apreciado Fernando Idemar, ¿qué está haciendo la alcaldesa? Porque si la seguridad y la movilidad no es con ella, pues habrá que preguntarse qué es lo que hace ella en el día a día. Creo yo que está muy concentrada en su campaña presidencial, ¿no? Que ahora no la están más o menos metiendo hasta por los ojos y por los oídos con el erario de los bogotanos. Pues los bogotanos pierden muchísimas horas de su vida en el trancón. Sin lugar a dudas, depende mucho desde qué puntos estamos hablando. Claro que sí, hay unos promedios. Sin embargo, Fernando, el problema grande que ha tenido en las ciudades es que la alcaldesa ha decidido darle continuidad, como también lo hicieron muchos de los otros antecesores de ella, a las obras ya planificadas en donde la ciudad, los cofres de la ciudad ya han gastado considerables cifras para poderle planificar ampliaciones importantes, como usted mencionaba, de la carrera séptima, pero de la sesenta y ocho, de la calle trece, de la autopista o la salida por el sur, la auto norte, la alo sur, que de una manera, perdón la expresión, creo yo, merecida la palabra, estúpidamente cancelaron y solamente van a ser intercortada la avenida, lo cual deja la ciudad sin una avenida circunvalar por la parte inferior de la misma y obviamente con complicaciones a futuro. Lo que nos llenaron fue de renders, renders son esos planos digitales y ustedes ven muy bien en los paraderos de buses, en donde venden unas obras ficticias que estamos a años de poder construir y rezando, como siempre todos los bogotanos, en que el siguiente alcalde, sea quien sea, sea hombre o mujer, sea de izquierda o derecha, pues no decida de que como no viene con el color de su administración, no fue ejecutada por su administración, ergo se tiene que cancelar la misma para, obviamente, en un perjuicio gigantesco para la ciudad. Entonces, la pérdida de los bogotanos es constante, estamos montándonos desde ya un proyecto que se llama tutrancon.com, en donde pretendemos que los bogotanos puedan por lo menos quejarse ante alguna organización, ante algún medio y podamos contabilizar cuánto los bogotanos pierden al día, en qué trancón se movilizan y cuál es su trancón favorito, porque creo, Fernando, hay que meterle un poco de humor a la poca gestión de esta alcaldesa y ver si podemos así hacer una crítica ciudadana real, cuantificando cuánto los bogotanos perdemos al día. Y lo usted muy bien, doctor Fernando, lo comenta, nadie se opone a que haya un carril, un espacio digno, el problema es que este carril, un espacio digno, no puede ser hecho sin planificación y por lo menos en el caso específico de la carrera séptima, las intersecciones a la altura o despuesito de la 94 y llegan, que es la subida a la circunvalar y en la 77, al haberle introducido este carril para el cruce, obliga a los carros particulares, no solamente a ocupar, mientras que esperan el semáforo para cambiar obviamente de vía o subir por la intersección, pues obligan también a la invasión del solo bus, ergo pues ahí se crea un fenómeno conocido como un embudo en donde parece ser que en las universidades colombianas se les enseña a todos los ingenieros estructurales, porque no solamente ocurre ahí, ocurre, lo podemos ver también en la autopista norte hacia la salida, en algunos pedazos de la 13, en algunos pedazos de la 78 y estos embudos que no se hacen las correcciones de vías, terminan ocasionando en gran parte el trancor. Eso nos convierte en una de las ciudades más congestionadas del mundo, estamos entre el top 3 de las ciudades más congestionadas, si no me equivoco en el LUL, la última medición salíamos aproximadamente de segundos, lo cual para una ciudad como la nuestra, que usted muy bien la conoce, doctor Fernando, no tuvo planificación en donde los alcaldes han decidido sistemáticamente no invertir en el concreto, en hacer obras, en darle infraestructura a la misma, sino ir apeñuscando e ir construyendo encima de lo que ya teníamos que tampoco tenía planificación y se sobrecarga la vía de una manera absurda. Y bueno, se prevé, según nos dice también varios críticos o háblicos de la alcaldesa, que es la intención de poder volver más diversa y más equitativa la vía. Sin embargo, y hay que poder ir hacia ese objetivo de sostenibilidad sostenible, pero si no hay un transporte masivo ideal, si no tampoco se invierte en otras alternativas para los usuarios, pretender que solamente poniendo una chambo ciclorruta como la que tenemos en la séptima, en la trece, en la sesenta y ocho, se soluciona la movilidad de la ciudad, creo que es otro populismo de izquierda que tanto vemos en estos tiempos. De la segunda línea y cuando terminaron de poder adjudicar la primera, fue ya terminando el gobierno Duque, las construcciones o digamos que ya se pueden ver, por ejemplo, en la carrera setenta y dos, para los usuarios de esa vía han podido notar que a la altura de la setenta y dos con Caracas ya hay unos bloqueos y también a lo largo de donde pasaría el primer trayecto, la primera línea de metro, ya están comenzando a hacer las obras iniciales, si se quiere, piloteando, pero eso no quiere decir que haya un gran avance, esperemos que vaya a cuanto a tiempo como está previsto en los planos, pero el avance digamos del metro tomará su tiempo, es una obra de una complejidad bastante considerable y como usted muy bien lo dice, de nada sirve, construimos solamente el metro y dejamos de hacer las otras vías y dejamos de invertir en el sistema integrado de transportes y dejamos de invertir en el transmilenio que lo han vuelto un enemigo político porque lo hizo un abogado de cierta ideología y no es la de ellos y si no seguimos invirtiendo obviamente en vías en infraestructura, en que hayan los espacios obviamente dignos para los ciclistas, que hayan espacios para también el transporte masivo y que hayan los espacios por supuesto, porque esto sigue siendo aún un país libre para los usuarios que quieran usar su carro particular.